Hola biopanas, en este vídeo vamos a hablar sobre los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. El reino monera está compuesto por organismos unicelulares, como las bacterias. Estos organismos no tienen núcleo definido y su reproducción es asexual. El reino protista está compuesto por organismos unicelulares o pluricelulares, como las algas y los protosos. Estos organismos tienen un núcleo definido y su reproducción puede ser tanto asexual como asexual. El reino fungi, o el reino de los hongos, está constituido por organismos pluricelulares, como los hongos. Estos organismos no tienen clorofila y se alimentan de la materia orgánica muerta. El reino de las plantas está conformado por organismos pluricelulares, como las plantas. Estos organismos tienen clorofila y se alimentan a través de la fotosíntesis. Por último, tenemos el reino animalia, que está conformado por organismos heterótrofos. Es decir, que se alimentan de otros animales para obtener su energía. Y este está compuesto de animales invertebrados y vertebrados. El sistema de los reinos biológicos es la forma que desarrolló la ciencia para clasificar a los seres vivos por su relación de parentesco en la historia de su evolución. Esto significa que todas las especies que integran estos cinco grandes grupos tienen ancestros comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol genealógico. Sin embargo, existen algunas teorías recientes que los elevan a seis e incluso siete reinos. Pero eso sigue en discusión. Este es un video introductorio de los cinco reinos con los cuales se clasifican a los seres vivos. Sin embargo, en los próximos videos estaremos explicando a detalles cada uno de estos. Síguenos, comparte nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y dale like. Gracias.